Ya. En el tema de triángulos, muy bien lo que uno de sus compañeros me dijo, profesor, el triángulo tiene tres lados. Muy bien. Ahora, escúchame, escúchame, hijito lindo. Esos tres lados forman diferentes figuras. Por ejemplo, el que tengo aquí, por ejemplo, el que tenemos aquí, ya pues dije, silencio. Y por ejemplo, el que tenemos aquí también es triángulo. Mira, fíjate, ¿ve? Los tres son triángulos, ¿ok? Porque tienen tres lados. Muy bien, hijito, tú sí eres inteligente. Ahora, los tres siempre tienen tres ángulos. A, B, C. Aquí, A, B, C. Pero la C en este caso vale 90 grados. Porque aquí hay un cuadradito y eso indica 90 grados. Vale 90 grados. Acá también. Muy bien, hijito, me gustó. Ah, B, C. Me gustó, me gustó. Ok. Ahora, hijitos lindos preciosos. En todos los casos hay una fórmula que siempre vamos a utilizar. ¿Sabes cuál es? Que la suma de los tres ángulos es 180 grados. No, te has ganado otro mérito, sí. Trae tu agenda. Te has ganado otro mérito. Él está, pues, atento a la clase. Está participando. No como jugando y distrayéndose. No se va. ¿Por qué no se vale, papito? Está participando. Está participando. Está participando. Listo, papito. Ya cosecha de mérito. Ya. Bien. Bien. A ver. Entonces, hijito lindo. Ey. Esta propiedad es la que vamos a utilizar. Esa vamos a usar mucho. ¿Ok? Ya. Bien bonito. Corre. Entonces, a ver. Hijito lindo. Hay un tipo de triángulo que tiene dos lados iguales. Este, que es igual a este. Y el tercero es diferente. No es igual. ¿Ok? Ahora, cuando tiene dos lados iguales, también forma dos ángulos iguales. Este de aquí. Y este de aquí. O sea, si este es A, este también es A. Porque forma ángulos iguales. Y este otro valor, que puede ser B. Este triángulo se llama triángulo isósceles. Este triángulo se llama triángulo isósceles. que forma dos ángulos iguales. Ya. Entonces, forma ángulos iguales. Ya. Ya. A ver. Un ratito, papito. Si forma ángulos iguales, diríamos que el ángulo A es igual al ángulo A también. ¿Ok? Vale lo mismo. Ya. Copy. Si va en un número, vale lo mismo también. Copy. Sí. Ya. Ahí nomás, hijito. Ahí nomás. A ver, papito. Ahí nomás, hijita. Mira, en este caso, vamos a hablar que tiene tres lados iguales. Y aquí, hijita. No interrumpa, tesorito, tesorito. Por favor. Mira, voy a colocar aquí encima y después lo voy a mover. ¿Ya? Ahí está. Para hacer que sean iguales. Tranquila, mi amiga Chama. Ya. Ahora, voy a indicar otro lado. Aquí. Y lo voy a mover. Lo voy a mover. A ver si puedo mover de acá. Así. Ahí está. Entonces, sus tres lados son iguales. Ahora, escuchen, por favorcito, queridos niños preciosos. Cuando sus tres lados son iguales, también forma ángulos iguales. O sea, todos son A. Todos son A. ¿Ok? Ya. Ahora, aquí hay una característica fundamental. que siempre el valor de A va a ser 60 grados. Siempre el valor de A va a ser 60 grados. No. Ya. O sea, ¿qué significa? A ver, te voy a hacer un ejemplo. Que todo vale 60 grados. No, ahorita vamos a aplicar esta propiedad en ejercicios. Todo vale 60 grados. Y este triángulo tiene un nombre especial. Es un triángulo equilátero. Entonces, entre uno de los equiláteros, sus tres ángulos valen 60 grados. Ya, ya. ¿Cómo bien? Ok, ok, ok. No estoy jugando, hijita. No estoy jugando. No estoy jugando. Ya. No, no, no. No estoy hablando con nadie. A ver. Para terminar en el cuaderno, hay otra propiedad que aquí me voy a hacer. Cuando hablamos de ángulos que están afuera del triángulo. ¿Cómo es eso, profesor? Ahorita te explico. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. ¿Ah? ¿A qué hora son? Acá te he hecho en la realidad. Mira, tú ahora y te has que trabajar. Ya. A ver. Ya. No estoy hablando con nadie, hijito. No estoy hablando con nadie. A ver. A ver. No estoy hablando con nadie. No estoy hablando con nadie. No, te vas a llevar al televisor, hijito. Ya empiezan preguntas chistosas ya. A ver. Para terminar en la clase en el cuaderno. En este caso, hijito, los ángulos están afuera. Ángulos externos. Están afuera del triángulo. La propiedad es cuando los ángulos están afuera. También se suma. Y se iguala a 360 grados. Esa propiedad es la que vamos a aplicar ahorita en los ejercicios. Repito. Claro. Esto se aplica cuando está afuera. Cuando está afuera los ángulos. A ver. Para que te des cuenta. A ver. Lo voy a pintar. Lo voy a pintar el triángulo. Mira. Estoy pintando el triángulo. Y si te das cuenta, hijito lindo. Los ángulos están afuera. Ya no están adentro. Ve. Los ángulos están afuera. Ya no están adentro. Ángulos externos. Ya. El triángulo normal, hijito. Solo estamos hablando de los ángulos. En este caso, ángulos externos. Ya. Hay nomás la broma. Externos. Ya. Bien. A ver. En el boletín, tin, tin. Queridos niños. Vamos primeramente a identificar los datos. Bien. Escúchame. Escúchame. Para empezar, hijito. Si es un triángulo. Porque tiene. Ya. Correcto. Ahora. Hay una propiedad fundamental que hemos aprendido. No, no, no. Acá no me habla nada de Isofel. Tampoco. No me habla nada de Quilatero. A ver, a ver. Hijito. Ey. 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 Tampoco 60 grados. A ver, Alejandro. Dame tu agenda. ¿Qué estás pasando tiempo ahí? Ya. A ver. Voy a empezar. Desde acá al canto. Empiezo con este. Con el mío que está durmiendo. ¿Cómo se llama? O sea. Débora. Ya. Solo Débora. Solo Débora. Solo Débora. Débora. En el cuaderno hemos hecho una propiedad. Una fórmula. Para hallar los tres ángulos de un triángulo. ¿Cuál es esa fórmula, hijita? Tu cuaderno me mira, hijita. ¿Qué me estás? Ah, a la amiga la agarramos. No, no. Solamente su compañera. Si no lo responde, sigue su amigo del lado. Su mejor amigo. Joaquín. Ya. Ahí nomás, papito. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Quién está? No, po. Ya. ¿Te toca, Joaquín? ¿No, po? No, po. No, po. Ya. ¿Te toca, Renzo? No, Renzo. ¿Cómo te llamas? Hijito, ¿cómo te llamas? Cadiel. Cadiel. ¿Cuál es la propiedad, hijito? No, no. Escuche, escuche. Ya. Casi, tibio. Te toca, sin ahí. No vengas, hijo. No vengas. Ya. Ya. No, tiene dicho. Ya. Dile a todos sus compañeros. No. Vamos. Mira. Ya. La propiedad que los tres años suma 180. Esa propiedad la que le dije que íbamos a aprender. No. Acá no hay nada de isósceles, hijita. No me estés mareando a los muchachos. Ya. Acá no habla nada de isósceles. Tampoco la sigla, hijita. Solamente está hablando. Ya. Entonces, vamos a plantear una ecuación. La ecuación sería. El ángulo. Más el ángulo de 52. No me hables, hijo. Más el ángulo de 61. No. La suma de estos tres. Un ratito. Vamos con Alejandro. ¿Cuántos suman estos tres ángulos, Alejandro? Muy bien. Está atento, mi amigo. Ya. Entonces, la forma de resolver. Primero sumo en estos números. Ya. ¿Cuántos suman ahí? ¿Cuántos suman ahí? Ya. Listo. Continuamos. Olenquis, el 113, ¿cómo pasa al otro lado? Muy bien. Ya a ver si están consiguiendo así fácil sus méritos. Ya. No, no. Silencio, hijito. Frank, para tu mérito. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ya. Johan, ¿cuánto sale? Ya te maduró el chiste, mi amigo. Pero no. Sí sale 67 grados. Ya. Ahí nomás. Ya. A ver, Johancito, lo que están hablando, compañeros. Aquí habla de triángulo isósceles. Ya. ¿Qué es un triángulo isósceles? Tibio. Oriana, ¿qué es un triángulo isósceles? Ya, Johan. Ahora sí, papá. Estás hablando lo correcto. Ya. Da un triángulo isósceles, ABC. Ya. Ahora, ¿cómo sé qué dados son iguales? Por el dibujito. Mira, si tú abres bien tu ojito, es... Aquí hay dos líneas. Esas dos líneas me está indicando que esos de lado son iguales. Este es igual a este. Un ratito. No, no. Un ratito, mamá. No interrumpa. No, mamá. Ya va a llegar tu oportunidad. Ya. Oriana. ¿Cuánto vale este ángulo? No, no, no. No le digas nada. Vamos, Oriana. Perdió su oportunidad. Vamos. No, no. No, no. Catalina. ¿Cuánto vale? Ya. ¿Por qué? Porque los dos lados son iguales. Correcto. Perfecto. Listo. Ya. Te toca a este type. Hiquito lindo. ¿Qué propiedad aplico para encontrar el valor de B? ¿Qué propiedad aplico o qué fórmula aplico para encontrar el valor de B? Casi, por fin. Ya. Voy allá. Este, Bania. ¿Qué propiedad aplico para encontrar dos B? ¿Qué fórmula? Nancy. Te toca a Benji. No lo sé. Ya. ¿Tú la ti estás pensando? Sí. Casi. Tibio, tibio. Te toca a este, Matius. ¿Qué propiedad aplicamos para encontrar el valor de B? Ya. Ahorita, papito, vuelve a ti. Ahorita vuelve a ti. Voy a terminar. Ya. Ya, Oriana. Ahorita llegamos a ti. María. ¿Qué propiedad aplicamos? Tibio, 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 tibio. Ya. Ahora sí, Uriel. Te toca, papá. ¿Qué propiedad aplicamos? Ya. Ya. Lo sumo y a qué le igualo. No le sofre. Sí, estás casi caliente. Te falta la última. No, 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 no. No le malore. A qué le igualo lo que has dicho. Hay una propiedad, Paquín. Hay una propiedad. Listo. Termino, mi amigo que está al costado. ¿Quién está? Carlitos, ¿cuál es la fórmula? Déjenme hablar, Carlitos. Vamos. Casi. Ya, acá, mi amigo. No. Fran. Es igual a 180. Correcto. Fran acaba de ganarse su mérito. Ya. La fórmula es. La fórmula es que los tres ángulos suman. ¿Cómo? 180. Si acabamos de hacer, dije. ¿Qué acabamos de hacer? No, no, no. Le hemos dado su oportunidad. Olenki, tengamos su mérito. ¿Quién más ganó su mérito? Catalina, apúrate. Listo. Ya, papá. Ya. Ya. Entonces, chiquitos lindos, es sumar, es sumar a 180. 80. Ya. Ya, 100, 100. Ya. A ver, mi chiquito linda. Ya. A ver, amiga Débora. 80. Más. Continúa, continúa. Ya. 2B, ya. ¿Qué más? Ya. Igual. Correcto. Correcto. Sigue, Débora. ¿Qué más hago? Ya. ¿Cuánto es? Deje. Muy bien. Ya. ¿Qué es igual a? Ya. Hasta ahí nomás, Débora. Continúa, este, Joaquín. ¿Qué más hacemos? Correcto. ¿Qué más? Correcto. Un ratito, por favor. Ya. Alejandro, tu demérito, porque estás cantando, ¿ah? Tienes que estar en silencio. ¿Cómo, cómo, cómo? No, hijito, no la has confundido. Oh, tigre, acaba de estar. ¿Qué tiene? Resta, amigo. Ya, ahí nomás. Ya. Tú mismo, hijo. ¿Cuánto sale la respuesta? No. Mira bien. ¿Algo falta? No, malogren. ¿Qué falta? Tú mismo, hijo. Divinir. Ya, 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 ya. Ya, tu cerebro se ha volteado. Regresas al lado. Ya. ¿Cuánto sale, hijo? Ahora sí. Recién estás hablando, ¿eh? Lo correcto es 10 grados, vale. Listo, copie. Ya. A ver, Arely. Aquí está hablando de un triángulo equilátero. Mira. Ey. Ya. Nadie le sopla. Nadie le sopla. Puede volar. Puede volar. Nadie le sopla. Ya. A ver. ¿Cómo son sus tres lados cuando es equilátero? Iguales. Iguales. Muy bien. Te felicito, hijita. Ahora, algo falta ahí. Que cada ángulo tiene un valor. Vamos, hijita. Si deseas, puedes mirar tu cuaderno porque hemos explicado la clase. Cada ángulo tiene un valor. Está bien. Todos son iguales. Pero hemos llegado a la conclusión que cada ángulo tiene un valor. No te metas. No, ya no vale. Ya te han soplado. Ya te han soplado. Cada ángulo vale 60 grados en un triángulo equilátero. Ya, ya. Y ahí no más queda, hijita. Ahí no más queda. Ah. A ver. Continuamos. Mi amigo, ¿qué está a su costado? Radiecito. Radiecito. No sabe. Ya. Pasamos a 100. Escúchame. Ahora. Si esto, si todo esto vale 60. ¿Cuánto valdrá A? ¿Quién? Espera, espera. No, no, no. No me estoy confundiendo. Sígueme, amigo, acá. ¿Cuánto valdrá A? Ya. Vamos, hijito lindo. Que piense, que piense. ¿Cuánto valdrá A? Déjenlo pensando. No, qué me gusta. Dios. No, qué me gusta. No, qué me gusta. Ya. Mira. Jo. No. No. No, no. No te metas. No te metas. No, no. Nadie habla. Ya. Este. Alejandrito, te toca, hijo. ¿Cuánto vale A? No le falté. No le falté. No le falté. ¿Está soñando? ¿Franc? ¿Cuánto? No. Vamos. No te metas, no te metas. Vamos, hijita. No. Ya. Joan. Joan, te toca. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Correcto. Explica a tus compañeros por qué 45. Claro. Como vale 60, hay que restar 60 menos 15. Encuentro A. Ya. ¿Quién te ha fastidado? Ya. No me lo fastidies. Ya. A ver. Continuamos. Ya. Ahí no más, inquieto. Ahí no más. Me he quedado en mi amigo Joan. Ya. Oriana. ¿Cuánto vale B? Aquí está Oriana. ¿Cuánto vale B? Ya. No. Hagan problema. ¿Cuánto vale B? Eh, hijito. Por favor no hables. Por favor no hables. Paso. Ya. Se tope. No. Ya. No, no, no. No me hablen. Hijito. Eh, Israel. ¿Cuánto vale B? No hablen, ¿ah? Está soñando mi amigo. Ya. Ibania. ¿Cuánto vale B? Está soñando. Ya. 28. Compañeros, ¿por qué 28? Porque le resto 60 menos 32. Ya. Le toca a mi amigo Matiu. Matiu. Matías. Matías. Ya. Oye. ¿Cuánto vale el ángulo platillo delador? Ya. Vamos, Matías. Ya. Ahí nomás la broma, hijita. ¿Cuánto? 32. Ya. Ahora. ¿Qué me está pidiendo ayer? Sumar. O sea, la suma de... La suma de 45. No. No, Alejandro. No. No le hagas caso a Catalina. Catalina. No le hagas caso. No le hagas caso a Catalina. Ya. Entonces, vamos a sumar. No, no, hijito. 15. Llevo 1. 3, 4, 5. Ya. La de 3 de 105. Aquí tengo que aplicar la propiedad de la suma. Los 3 ángulos. Los 3 ángulos es 300. Perdón. 180 grados. Entonces, mira. Este ángulo. 3 platillo delador. Más 32. Más 28. Los 3 tienen que sumar 180 grados. Ya. A ver. Ey. Te queda chiquito. Aquí sumamos. 8 más 2. 9 más. 60. El 60 pasa a restar. Aquí va a ser 120. Y aquí vamos a dividir. 120 entre 3. Que es igual a 40 grados. Esa es la respuesta. Con cuidadito. Que es igual a 40 grados. Que es igual a 40 grados.